Por séptimo año consecutivo, el Ministerio de Ambiente y Energía, por medio de la Elección de Gestión de Calidad, otorga el reconocimiento de excelencia ambiental a las instituciones públicas, que destacaron por su desempeño en el Programa de Gestión Ambiental Institucional. En esta ocasión se reconoció a 71 instituciones públicas clasificadas en la categoría denominada Verde Más, según el semáforo de implementación. En esta lista sobresalen 16 municipalidades, dos de ellas en la zona sur, como son la de OSA y Cotobrus. En la metodología de evaluación que se aplica, el peso se encuentra en la evidencia que las instituciones aporten sobre aproximadamente 19 ítems, en los cuales se evalúan acciones de divulgación de la política ambiental, el funcionamiento de la Comisión Ambiental, nivel de planificación, registros de consumo y buenas prácticas ambientales en todos los aspectos que prioriza, como agua, electricidad, combustible, papel, aguas residuales, residuos y compras sostenibles, la elaboración de un inventario de gases de efecto invernadero, entre otros aspectos.